Aquí estás, te mostraré, te adoraré, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Mi labrosa, abres caminos, cumples promesas, los sentimientos, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sonando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aquí estás sobrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sonando mi corazón, te adoraré, te adoraré.